El río del palomita se enamoró, pero sus trinos se pelearon y su amor no se llevó. El palomita y el río del palomita corredó en una cruz de siete ondas que la guerra interrumpió. A lo lejos se escuchaban a los guerreros combatidos y cansados de la lucha decidieron derrotar. Pluma roja, pluma roja, pluma roja, estrecharon su apostar en la boda de sus dos hijos. Palomita y corredor, el río del palomita y el río del palomita. El cincelinas que por la vida perduró. Vea, vamos a todos, aplausos, gritos, apaches, todos los que vamos allá. Se pueden ahogar, pueden bailar, desbaratarse, todo lo que decía que tenía tiempo afuera. A lo lejos se escuchaban a los guerreros combatidos y cansados de la lucha decidieron terminar. Pluma roja, pluma roja, pluma roja, pluma roja, pluma roja y el río del palomita. Especharon su amistad con la boda de sus dos hijos. Palomita y el río del palomita. El amor, el palomita y el ocio por el oro, el amor de muchas lunas, que por la guerra volvió. ¡Bien! 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 ¡Bien Horacio, rá, 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 vea. ¿Están contentos? ¿Están muy listos? Gritos. A ver acá nuestra amiga quiere decirnos algo. A ver otra vez vamos a preparar algo bien. Un grito para Horacio. Acá que lo dirija nuestra amiga que se llama... Marí. Una, dos, tres. Nos permite liberar nuestra energía.